La recuperación del fútbol de la Católica que dio en falta, la réplica para la Católica Este es Vinares, la quiera cabina, el balón por fuera, levantó la vista, volve todo el equipo del Toriano Le va a entrar de zurda, la dejó cortito para el Toro, siempre Sanpedre en su hábitat ¡Gol! ¡Gol! La Católica aquí, es más que tú, faltaba el del Toro Sanpedre y se siente cómodo en el área Es su hábitat, levantó la vista, giró tras un pase, cortito de Vinares Anotó el Toro, el Toro, el Toro, que es como la dice laición de Vázquez, Vázquez, Vázquez El Toro que vacuna, el Toro, el Toro, el Toro Sanpedre, tira la cifra y sepulta las aspiraciones de Everton 30 minutos de un segundo tiempo, Anotó el Toro Sanpedre para la Católica Esta es una recuperación, justamente en el área, y vamos a ver si no hay falta Hay un agarrón, justamente, sobre Pastane, creo que es, y aquí viene ya la recuperación Hay mucho tiempo, hay mucho espacio, tenía para jugar a Sanpedre, que sirve jugar a la vena A la vena que engancha, tiene que ir hacia adentro, acá viene el pase Y acá todo parecía que se demoraba, que ya no había sentido, que no había posibilidades Pero hay tipos que ven cosas diferentes, hay tipos que deciden cosas diferentes Y hay goleadores que hacen daño de los dester Y si estamos hablando de goleadores, Sanpedre Otra vez Pinares, cabeza en alto, viendo qué posibilidades de pases Hacia adentro Otra vez hacia afuera De aquí el giro mortal, gira sin ver el arco